Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gregory, os doy la bienvenida a este curso de dominios de Athens. En este curso vamos a ver una serie de puntos relacionados con el mundo de los dominios, vamos a ver aspectos que son imprescindibles que conozcamos, como por ejemplo, cuál es la definición de un dominio, qué podemos hacer con él, un poco para qué sirve. Vamos a ver también los distintos tipos de dominios que hay, sabéis que hay muchos tipos, y vamos a ver en detalle cuáles son sus diferencias, vamos a ver también los procesos más típicos que hacemos con un dominio, registrarlo, trasladarlo de ese otro proveedor a Athens y también cómo podemos gestionarlo utilizando las novedades que tenemos y que hemos introducido recientemente en el panel de clientes de Athens para que veáis cómo vosotros de forma autónoma podéis administrar vuestros dominios de forma muy sencilla. ¡Empezamos!